En medio de la selva se encuentra este parque perteneciente al conjunto Experiencias Xcaret, cuatro cenotes cuidados por los alushes o vigilantes característicos de la cultura maya. Se puede realizar una actividad diferente en cada cenote, kayak, rappel, snorkel y tirolesa, pero además conocer las leyendas, el misterio de la selva y el significado cultural. Los visitantes aprenden sobre el místico respeto por el suelo que alguna vez pisaron los antiguos mayas. La palabra cenote proviene del maya tzonot, que quiere decir caverna con agua. Su formación comienza a partir de cámaras subterráneas que aparecen cuando la roca caliza del suelo se disuelve con el agua de la lluvia y la de los ríos subterráneos. La cavidad va aumentando, dejando expuesto al cenote cuando el techo se derrumba. CAC, el cenote fuego, es abierto y permite la comunicación del agua subterránea con la selva y la luz. CAC, el cenote agua, es de caverna, hábitat de flora acuática y bellas formaciones rocosas. El paisaje se compone de vida submarina, selva y lirios acuáticos. LIC, o cenote aire, es el más avanzado de edad. Debido al colapso del techo o las paredes y la sedimentación, el intercambio con la corriente subterránea es restringido y el flujo de agua es más lento. LUM, cenote tierra, es semiabierto. Se conecta con el acuífero a través de los túneles o cuevas. Debido a su corta edad, se encuentra casi cubierto. El conjunto de cenotes opera desde el 1 de julio de 2013 y se ubica a 39 kilómetros de Cancún. Con imágenes de Isabel Vargas, enviada Notimex.